Mucho tanto me estoy en la zona Baby switch que está en la zona Mucho tanto me estoy en la zona Baby switch que está en la zona O pa'l suelo llena cetona Baby switch que está cabrona Habla tanto que no menciona Te estujo o esta huestona O pa'l suelo que es una llorona Puta hablando tiene dos neuronas Viene en coche y se pan andando Tiene casi no estoy hablando O pa'l suelo no vuelve andando O pa'l suelo se está quedando Tengo el shit con el shit del jambo Tengo el blunt que lo está fumando Tengo el shit que no ha fumado Tengo el shit que no ha probado Mucho tanto me estoy en la zona Baby switch que está en la zona O pa'l suelo llena cetona Baby switch que está cabrona Habla tanto que no menciona Te estujo o esta huestona O pa'l suelo que es una llorona Puta hablando tiene dos neuronas Tiene neuronas no me puede ni hablar Se espera no anda la zona Quiere que le cante pero no va a cantar Esa perra no paga la hora Te estujo o esta huestona O pa'l suelo que es una llorona Puta hablando tiene dos neuronas No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.